Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, en esta noche me acerco a ti con humildad y gratitud. Gracias por tu amor incondicional y por tu presencia constante en mi vida. En este momento te pido que ilumines mi camino y me des paz en mi corazón. Acompáñame mientras me preparo para descansar y renovarme. Señor, te entrego mis preocupaciones y cargas, sabiendo que en tus manos todo puede ser restaurado y sanado. Permíteme dejar atrás las tensiones del día y encontrar reposo en tu amor infinito. Llena mi mente de pensamientos positivos y mi corazón de serenidad. Te pido Jesús que proteja mi hogar y a mis seres queridos. Rodea a quienes amo con tu amor y brinda tu cuidado y protección durante esta noche. Permíteme descansar tranquilo sabiendo que estás a mi lado. Gracias Señor Jesús por ser mi refugio seguro y mi fortaleza en todo momento. Confío en tu amor y en tu cuidado constante. Que esta noche sea un tiempo de descanso y restauración y que al despertar en la mañana me encuentre renovado y listo para enfrentar un nuevo día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.